También de las situaciones de las lluvias que han dejado estragos y también algunas emergencias en las últimas horas provocadas por la crecida de ríos. Y acá tenemos ya información, escuche, hablamos específicamente de personas atrapadas por el desbordamiento del río Cobanero en Cunén, en Alta Verapaz, que dejó atrapados a una ambulancia del hospital de Uspantán, elementos de la 64 compañía de Uspantán a bordo de la unidad 572 fueron auxiliados. En este caso, y a rescatar a los pacientes que traían dicha ambulancia, trasladándolos al hospital de Uspantán, por el momento está cerrado el paso. Hay que recordar que la lluvia se ha hecho presente y fuerte en el área de las Verapaces, en Alta y Baja Verapaz. También en Quiché, ya lo verá usted en algunos momentos, donde los ríos se han desbordado y ellos se han colapsado en calles y avenidas de los municipios y también de algunas aldeas caídas inundadas y otras situaciones complicadas de derrumbes. Por el momento, acá en Uspantán está cerrado el paso. Y afortunadamente, los autoristas lograron trasladar a los pacientes a otra unidad y llevarlos inmediatamente a un centro de asistencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!